Aunque suene surrealista, chinos y asturianos tenemos algo muy importante en común. A los dos nos flipa el cerdo. Hoy vamos a hacer un platazo chino, pero con un punto asturiano. Panceta alacada, Gipsy Style. Push Asturias. Vas a empezar poniendo unos trozos de panceta cortada como esta, en agua, hirviendo, con sal y un buen chorro de vinagre. Es costumbre que los chinos suelan hervir las piezas de carne antes de saltearlas. De esta forma lo que hacen es quitarle todas las impurezas, todas las porquerías. Y también con el cerdo lo que le vas a quitar es grasa. Y mientras el cerdo se hierve, vas a machacar unos ajos con piel y todo. Corta también un par de cebollas en trozos bastos. Y para terminar, unas rodajas de jengibre que sean gruesas. Han pasado unos 25 minutos más o menos. La panceta ya empieza a estar blandita, pero todavía no está cocinada del todo. Sácala y la vas a cortar todavía caliente en trozos más o menos de este grueso. Y con la carne lista vas a poner el wok a saco, pones el ajo y el jengibre, un buen chorro de aceite de oliva y un buen chorro de aceite de sésamo. Le vas a poner la panceta y lo mueves bien. Vamos ahora por el power. Le vas a poner dos o tres bulbos de anís estrellado, una rama de canela y un par de hojas de laurel. Un chorrazo de sriracha, esto te lo puedes saltar si no te gusta el picante, y vuelves a mover. Y cuando empieces a tener así ya la panceta un poco doradita, le vas a poner la cebolla. Remueves bien. Saltea la cebolla un par de minutos hasta que empiece a dorarse. Y ahora te estarás preguntando, ¿y qué coño tiene este asturiano? Pues de momento nada, pero va a tener algo que un chino nunca le pondría, pero que un asturiano no se puede perder. La sidra, échale uno, dos, tres y cuatro segundos de sidra. Remueve y que se siga cocinando a saco, hasta que la sidra se haya evaporado por completo. Y la traca final, vas a ponerle un buen chorro de miel, remueve y por último un buen chorrazo de salsa de soja. Ponle la tapa y cocínalo a saco durante diez minutos más. Y después de diez minutos removiendo cada poco, el resultado es esta maravilla. Bestial, ponle un poquito de sésamo por encima y lo tienes. Y para comerte esto, te coges una hojita de lechuga, le pones panceta, un poquito de cilantro, rabanito, un toque de sriracha. Y a flipar, panceta en la cara, chino-asturiana. Pusachines.